Desde el Ministerio Público, Mauricio Nava Morales volvió a reiterar que todos son pasivos a sanciones si vulneran la normativa emitida por el gobierno con relación a las restricciones para evitar la propagación del coronavirus. Sí, evidentemente, como Ministerio Público lo hemos dicho reiteradas veces, cualquier ilícito que sea denunciado ante el Ministerio Público va a ser investigado y obviamente tenemos un decreto vigente y vamos a dar cumplimiento a ese decreto. Por ejemplo, la desobediencia a la autoridad, obviamente existe un decreto emitido por una autoridad competente, además existe el artículo 216, inciso 9 del Código Penal que establece todo acto que va en contra de la salud pública y de la población.